De regreso aquí a Sonora, yo le aprecio a Rosela Rendón, la tengo en la línea telefónica, ¿sí? Rosela Rendón, Rendón, que es la presidenta de la Barra Sodorense de Abogados, me toma esta llamada. Abogada, doctora, Rosela Rendón, muchísimas gracias, muy buena tarde. Gracias a usted, buenas tardes, dígame. Bueno, en primer lugar, pues felicitarla, porque, pues tengo entendido que es la primera mujer al frente de la Barra Sodorense de Abogados. Así es, así es. Es la primera mujer, ¿en cuántos años de existencia de la Barra? En 73 años. 73 años, vaya pues. Finalmente le llegó su hora a las mujeres en esta Barra Sodorense de Abogados tan emblemática, caramba. Sí, es tan emblemática, tan representativa en nuestro gremio y con una, con gran reconocimiento de parte de la sociedad a cada uno de sus integrantes. Me siento muy honrada de, de ocupar la presidencia y pues con muchas ganas de seguir trabajando, de seguir impulsando el buen nombre de la Barra Sodorense de Abogados. Bien, doctora Rendón, a ver, ¿es Rosela Rendón Rendón? Soy Rosela de Jesús Rendón Rendón. Ah, perfecto. Sí, le ofrezco una disculpa, dije a lo mejor estoy en un error. No, es Rendón Rendón. A ver, los profesionales del derecho, los miembros de la Barra y los honorenses, veremos alguna diferencia en esta organización, doctora, al estar una mujer al frente de ella. Mire, no hace la diferencia el que esté una mujer o el que esté un hombre. Sí. Hace la diferencia el compromiso que adquiere quien ocupe la presidencia de la Barra. A mí me parece eso mucho más importante. Entonces, el compromiso lo asumí desde el momento en que participé en la campaña para poder ser elegida por el gremio. Y eso me compromete aún más porque de la votación, si se elige a mi persona, no solamente me comprometo con un proyecto personal, digamos, sino también con el proyecto de la propia organización. Y eso es, de veras, yo decía que es como la piedra vertípila en mi espalda. ¿Por qué? Porque tengo que dar buenas cuentas, tengo que asumir las responsabilidades que significa estar al frente de una organización tan reconocida como es la Barra Sonorensa de Abogados. A ver si podemos aterrizar un poquito más la idea, doctora. A ver, asumir el compromiso y responder a estas responsabilidades, ¿cómo lo pudiéramos esto materializar? ¿Cómo lo veríamos? Mire, la Barra, bueno, en nuestro plan de trabajo nosotros marcamos tres líneas de trabajo. La primera es la formación, continuar con los proyectos de formación o de capacitación continua de nuestros agremiados. Lo segundo es ser coadyuvante en la mejora en la administración y en la procuración de justicia, en todos los procesos en los cuales, como abogados, nos vemos involucrados ante estas instancias, porque es parte de nuestra actividad profesional, pero también es parte de nuestra actividad profesional. En mi caso, por ejemplo, es trabajar dentro de una institución de educación superior, en la cual nosotros vemos la trascendencia de la formación del abogado ante estos nuevos escenarios. También asumimos esa responsabilidad de ser colaboradores de los departamentos o de las escuelas de derechos de las instituciones de educación superior a lo largo del Estado. Y podemos incidir de manera muy importante en ello. ¿Por qué? Porque en el día a día los profesionales, los abogados, estamos en el pulso de lo que es los procedimientos judiciales. Entonces, es importante conectar la teoría y la dogmática con lo que está sucediendo en el exterior, con lo que sucede en los tribunales. Sí, aplicaría la teoría a los hechos. Caramba, ¿cuándo asumió usted la presidencia de la barra, doctora? ¿Y cuándo concluye? ¿Cuánto tiempo estará en este cargo? Yo asumí la presidencia el 15 de octubre de este año. Y dentro de dos años sería el tiempo en el cual yo tengo que entregar la presidencia de la barra a otro consejo. Claro. ¿Se puede usted reelegir? ¿La puede reelegir? No. De acuerdo a nuestro... No hay reelección ahí en la barra. No hay reelección. No hay reelección. A ver, fíjese, yo estoy pensando en algo. Siempre los observadores, y en lo particular, pues, estamos observando que desde el centro hay un hombre, esa es una opinión mía, abogada. Hay un hombre que está buscando la concentración del poder, dominar totalmente la Cámara de los Diputados, la Cámara de los Senadores, el Poder Judicial Federal, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y uno pensaría siempre en los equilibrios, ¿sí? A ver, en este caso, dentro de los compromisos, dentro de sus obligaciones, ¿no estaría también que la barra sonorense de abogados emitiera pronunciamientos, declaraciones sobre ciertos temas evidentemente relacionados con el área, ¿sí? Con el marco legal, para buscar un equilibrio en esta sociedad sonorense. Por supuesto que sí. O sea, esto es algo inherente a la propia, no solamente a la comunidad que integra la barra de abogados, sino a la comunidad en general. O sea, el hombre, el hombre como la mujer, somos seres políticos por naturaleza. Sí. Y entonces nos atrae esa área de la política, pero cuando la combinamos, la política con el derecho, yo creo que puede salir una mezcla muy importante, una opinión muy poderosa que debería de ser atendida. Bien, sí, es que hay ocasiones en que, bueno, como lo sabemos, el principio general de legalidad establece que el funcionario público puede hacer aquello que únicamente y expresamente le establezca la ley, pero hay quien establece su criterio personal y deja a un lado la ley. Y ahí es cuando vemos, o nos gustaría ver a una barra sonorense de abogados levantando la mano y diciendo, ¡Ey! Tú, funcionario, servidor público, te equivocaste. La ley establece eso. No te puedes salir de ese marco jurídico, ¿no? Así es, este, mire, vamos a coadyuvar. No somos el dedo flamíngero que va a estar señalando aquí, allá y a los tres y nietos. Sí. Tenemos que, sabemos, sabemos, yo creo que es de sobra conocido, que necesitamos mejorar la administración de justicia, necesitamos ampliar más el espectro del acceso a la justicia, pero sobre todo necesitamos tener juzgadores o operadores en el sistema judicial que asuman el compromiso de administrar justicia, que saberlos, que son expertos en el tema que les corresponde, sobre la cual corresponde dictar una resolución o dictar la sentencia. Necesitamos confiar en nuestras propias instituciones a partir de reconocerlos y de que ellos se reconozcan como entes capaces de mejorar el servicio que están prestando. Bien. En eso tenemos que incidir. Bien, sí, y sobre todo en un escenario en que se advierte que hay una nueva etapa, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del Poder Judicial del Estado, pues, se advierte que con la presencia de un nuevo presidente del Supremo Tribunal en la persona del licenciado Rafael Acuña Griego, pues, se pensaría que viene una nueva etapa y todos, de alguna manera, tenemos que, pues, que actualizarnos en ese aspecto. Yo quisiera que, en la medida de lo posible, también asumir un compromiso con nosotros, doctora. Yo le invito a que venga personalmente a este estudio más adelante, cuando usted lo considere conveniente y platicar aquí de manera personal, ¿le parece? Claro que sí, estaría muy gustosa y le agradezco infinitamente mi invitación. Y, por supuesto, aceptada en el tema. Bien, pues, yo le aprecio mucho que haya aceptado esta llamada telefónica. Y, bueno, le felicito. Es la primera mujer y está haciendo historia en la barra. Gracias a usted y gracias a la comunidad. Que le vaya muy bien, doctora. Gracias, igualmente. Hasta luego. Doctora Rosela Rendón, Rendón, presidenta de la Barra Sonorense de Abogados. Vaya, pues. Muy bien.